Hola, ¿qué tal amigos? Pues yo soy Alejandra Juárez, les voy a presentar una nota con los chavos del Tecnológico de Jerez de una degustación de vinos franceses. Vamos a ver. En esta conferencia, los estudiantes aprendieron a conocer los vinos, el cuerpo, los aromas y los colores, entre otros. Pero, ¿cuál fue el motivo de esta conferencia? El motivo de estas conferencias, de este ciclo de conferencias que hemos implementado aquí en el teatro, en su maravilloso Teatro Hinojosa, es con el motivo de festejar un aniversario más del Día Internacional del Turismo. El ciclo de conferencias se está llevando a cabo en dos sesiones, en dos partes. La primera de ellas está constituida por algunos ponentes, entre ellos el cronista de la ciudad de Jerez, tenemos también al profesor John Sullivan. Y en una segunda parte se realizará la degustación de vinos por parte del licenciado Rodolfo Eduardo Flores Nava, quien tiene una maestría en degustación de vinos franceses, precisamente en Francia. Enhorabuena a los estudiantes de turismo del Instituto Tecnológico Superior de Jerez, esperando que haya más eventos de esta misma calidad, en nuestra hermosa ciudad. Bueno, pues estas fueron las imágenes, yo soy Alejandra Juárez y esperamos tu comentario.